Bien, nos vamos al exterior y hasta con nosotros otra vez Ignacio Martirene para profundizar en la agenda internacional. Bueno, buen día nuevamente Carla Gonzalo. Finalmente son dos los detenidos por este tiroteo ocurrido ayer en Buenos Aires, en Argentina, en el que resultó gravemente herido un diputado y un funcionario público fallecido. La policía de ese país detuvo a un segundo sospechoso en esta madrugada pasada por el ataque a balazos en el que murió el funcionario de La Rioja, Miguel Marcelo Lladón, y en el que resultó muy herido y todavía se encuentra con peligro de muerte el diputado oficialista Héctor Olivares. ¿Se sabe quién es el sospechoso? Sí, son los sospechosos que serían familiares, que son familiares en realidad, uno cuñado y el otro familiar de la esposa del principal sospechoso. Pero no han tomado al dueño del auto. No, 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 el dueño del auto y su hijo, que son los que perpetraron el ataque que se vio en el video, todavía permanecen prófugos y están siendo buscados por las autoridades. Este segundo sospechoso detenido fue identificado por las fuentes policiales como Luis Cano y es familiar de la esposa de Juan Jesús Fernández, que es el principal sospechoso del crimen y dueño, como decíamos, de este Volkswagen Vento Gris, utilizado por los atacantes, ahí lo vemos yéndose, para perpetrar el tiroteo y escapar. Según fuentes policiales que cita el diario argentino La Nación, el último detenido habría estado en contacto con Fernández antes del ataque a balazos, por eso se llega a dar con él. Los dos agresores, padre e hijo, continúan, como decía, prófugos y con esta detención además ya son, como mencionaba, dos los arrestados por este caso. El primero fue Rafael Cano Carmona, que es cuñado del principal sospechoso, quien fue capturado tras un allanamiento realizado ayer por la Policía Federal en el departamento de Juan Fernández en Avenida Belgrano. Es bueno aclarar nuevamente que todo esto ocurre en un mismo lugar, o sea, en un entorno de 300 metros cercano al Congreso de la Nación Argentina, porque allí vivían las dos víctimas que compartían departamento, que eran muy amigos desde la adolescencia, son los dos de provincia. El diputado Olivares de La Rioja y de Catamarca era el funcionario que fue asesinado, Miguel Marcelo Yadón, compartían departamento de Buenos Aires cuando iban a trabajar en la capital argentina y los agresores también fueron capturados los sospechosos y los principales agresores son también de la zona y de hecho el auto fue encontrado en un estacionamiento que quedaba a cuatro cuadras del Congreso. La policía dio con el primer detenido tras hallar en ese mismo auto incautado un documento a su nombre que lo autorizaba a manejar el vehículo. Los agresores conocían además, según se ha informado por parte de las autoridades, la rutina de estas víctimas y los esperaron para concretar el violento ataque. Según la investigación, habrían tenido ayuda de al menos dos personas que les habrían avisado el momento en que Yadón y Olivares iban a pasar junto al auto que estaba estacionado, porque si lo vemos el auto está detrás de un bus, no se los podía ver tampoco las personas que estaban adentro del automóvil, los atacantes, el momento en que iban a pasar, por lo cual los investigadores asumen que habrían tenido la ayuda de al menos otros dos sospechosos que serían estos dos detenidos. En tanto, la hipótesis del móvil político pierde fuerza por este crimen para los investigadores y la teoría principal ahora es la sospecha de una venganza personal contra el funcionario Miguel Yadón, el que murió en este ataque, quien según las autoridades era el objetivo central de este tiroteo. Veremos qué pasa con la investigación que continúa obviamente en Argentina, con este caso que ha causado gran conmoción y preocupación por lo violento del ataque y por qué es contra figuras políticas.